Estamos desde la terminal de Omnibus porque en el día de hoy se está realizando un paro y bueno, estamos con Hernán Gunzinger, quien nos va a contar total el paro, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te vas? Sí, la verdad que está catado en un 100% lo que es toda la parte de empresas de transportes, el transporte municipal, el transporte provincial y lo que es el transporte nacional. Sí tenemos dos líneas de colectivos que están llegando, pero son servicios internacionales que salieron antes de las 0 horas que están viniendo de Bolivia y bueno, van a terminar su recorrido en retiro. Son las dos únicas líneas que tenemos que están en funcionamiento. ¿Boleterías también? ¿Casi todas cerradas en este momento? Sí, boleterías tampoco abrieron sus puertas porque bueno, al no tener la venta de pasajes es casi inútil y se acataron también lo que era todo el tema de este paro que estaba programado, ¿no? ¿Cuál es la realidad del sector? Teniendo en cuenta lo que son las variables de la economía, también la competencia en que empieza a surgir. Este primer semestre del 2018 está bastante caído el consumo. El consumo lo que yo te puedo decir es en la venta de pasajes, nosotros lo vemos con la cantidad de movimiento que hay acá de personas donde mermó mucho. debido a que hay menos consumo, menos cosas y también los aumentos que fueron considerables de la parte de la venta de pasajes, ¿no? Me decías, por ahí el que iba antes semanalmente ahora lo evita, digamos. Por supuesto, nosotros lo que vemos que los viajes más asiduos son Santa Fe, Rosario, Córdoba, Buenos Aires y veíamos que por cuestiones laborales por ahí iban una vez cada 15 días, hoy lo están haciendo una vez por mes, que iba tres veces por semana a lugares más cercanos, quizás lo hace una vez por semana. Todo genera por una misma cosa, al haber menos consumo por ahí la gente que son, los tours de compras salen mucho menos en ese sentido, porque la gente está acotando lo que serían esos costos que tiene de gastos fijos y también el consumo que han mermado muchísimo. ¿Hasta la hora cero, a partir de la cero, vuelven a retomar los viajes? A partir de la hora cero nosotros lo que tenemos de información es que se retoman todos los viajes en forma normal, pero hasta la hora cero no va a salir ninguno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Hernán Gunzinger, quien cuenta lo que se está realizando aquí, este paro de 24 horas, totalmente desierta la terminal y seguramente esta será la postal de toda la jornada.